Hoy soñé que encontraba en un beso el amor de mi vida y tenía tu cara La pasión que quedó entre mis labios hoy tiene tu nombre grabado al día La pasión que quedó entre mis labios hoy tiene tu nombre grabado al día Olvida el bendito nunca se borra una buena marjada Aunque quiera taparla no hay forma y manera florece pegada mi almohada Aunque quiera taparla no hay forma y manera florece pegada mi almohada Mueña de mi alma llévate mis palabras La pasión que quedó entre mis labios hoy tiene tu nombre grabado al día La pasión que quedó entre mis labios hoy tiene tu nombre grabado al día La pasión que quedó entre mis labios hoy tiene tu nombre grabado al día La pasión que quedó entre mis labios hoy tiene tu nombre grabado al día La pasión que quedó entre mis labios hoy tiene tu nombre grabado al día La pasión que quedó entre mis labios hoy tiene tu nombre grabado al día Porque siempre tú fuiste mi alma, y ahora desea el divino en tu ser, despertando en mi cura y en mi casa. Por revelar el secreto que nace en tu obra, simón y de amor y de ganas, revelar el secreto que nace en tu obra, simón y de amor y de ganas. Sueña de mi alma, que va a tener salas, maña con mi corazón, mi piel y mi dolor, despertando en tu ser, despertando en tu ser, despertando en tu ser, despertando en tu ser, despertando en tu ser. Sueña de mi alma, que va a tener salas, maña con mi corazón, mi amor, despertando en tu ser, despertando en tu ser, despertando en tu ser, despertando en tu ser.